www.positivorextremoradio.com La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Nuestros 7 objetivos son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Emitimos nuestra programación desde nuestro estudio en Miami. Más de 50 programas de lunes a viernes. Más de 30 ciudades alrededor del mundo y más de 50 expertos nos acompañan en el despertar de la conciencia. Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, India, Alemania, España. Todos estos países dicen presente a nuestro movimiento mundial y cada día se unen más. Visita nuestra página, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Disfruta, aprende y comparte. Para participar en nuestros programas comunícate vía WhatsApp al número más 1-786-682-4475. Estados Unidos. Bienvenidos a un espacio en positivo con una visión holística e incluyente que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida. Para el crecimiento y la evolución de la conciencia como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. Saludos al apreciado público que nos escucha en la continuación de nuestra serie de programas de la segunda temporada sobre Sanar es Posible. Los poderosos intereses creados siempre han tenido la capacidad de manipular nuestras conciencias. En la contemporaneidad estamos siendo manipulados por los intereses de la cultura mercantilista y consumista que nos pauta lo que debemos hacer, pensar, desear y querer. No es raro que sepamos muy bien lo que nos gusta y lo que no nos gusta y al mismo tiempo no tengamos ni la menor idea de lo que necesitamos o de lo que nos conviene. Y si a esto se suma el que somos sumamente intolerantes ante la más mínima molestia, afectación o incomodidad, ya que disponemos de una cantidad de medicamentos capaces de suprimir con facilidad cualquier síntoma en el acto. Entonces, la lógica consumista, facilista y hedonista nos indica que debemos suprimir de raíz cualquier molestia o síntoma de disconfort que atente contra nuestros intereses. Con lo cual, perdemos de vista el propósito biológico que poseen los síntomas como señales de alarma, de alerta, es decir, perdemos la conexión entre la causa y el efecto. Ignorando así las advertencias, las señales de alerta e incluso las de alarma que presagian la existencia de algún agresor o potencial peligro y la relación que guarda la magnitud del disconfort con la magnitud de la gente lesivo y del daño que nos está causando. ¿Qué diferente sería si tan solo pudiésemos mantener esto presente? ¿Qué diferente sería si pudiésemos estar alertas y prestar atención a las sensaciones, a los impulsos y a los síntomas con los que nos habla nuestro organismo? ¿Qué diferente sería si pudiésemos entender lo que intentan decirnos? Muy diferente serían nuestras vidas si tan solo las percibiésemos, si prestásemos atención e intentásemos entender qué es lo que verdaderamente significan las señales internas, al igual que las señales externas. Pero lamentablemente, por el contrario, no solo las malinterpretamos sino que las ignoramos y las intentamos suprimir o anestesiar, como de hecho lo hacemos con el inmenso arsenal de drogas que disponemos. Por ejemplo, lo hacemos con las medicinas antiespasmódicas, antialgicas y antipruríticas, sin tener la menor idea de qué clase de estrés estaremos soportando para que nos duela la cabeza. Ni tampoco tenemos idea de cuál tóxico habremos tratado de expulsar a través de nuestra piel, mediante el escosor y cualquier manifestación inflamatoria en la piel, que conocemos con el nombre de alergia. Es así, que luego, cuando nos acostumbramos a vivir reprimiendo los síntomas y desconectados del lenguaje corporal, creemos que la hipertensión que nos diagnosticaron hay que controlarla con un medicamento porque nuestro cuerpo no es capaz de hacerlo por sí mismo. Sin embargo, no somos capaces de preguntarnos por qué estará elevada la tensión o por qué le será a nuestro organismo tan difícil controlarla. ¿O qué será lo que interfiere con sus mecanismos perfectos de autorregulación como para impedirle mantener la tensión en valores normales? Parece que nadie fuese capaz de entender que, seguramente, lo que esté ocurriendo es que la hipertensión es una expresión de los elevados niveles de adrenalina circulantes en sangre, producto a su vez del estrés excesivo y sostenido al que estamos sometidos. De igual forma ocurre en todos nosotros ante las mismas circunstancias estresantes, pero cada uno puede presentar una respuesta sintomática diferente. Mientras uno responde desarrollando gastritis, otros lo pueden hacer con colitis, con disnea, con insomnio o con la inflamación del nervio oseático. Así que, mientras simplemente combatimos los síntomas, si no atendemos las causas estresantes que elevan en nosotros la adrenalina y la noradrenalina, perpetuaremos entonces el desgaste, viviendo ilusamente como si todo estuviese bien. Pero no es así. Gracias. 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 Escuchemos a nuestros invitados musicales del día de hoy. Nahuang Kichong y Peter Keter con La Danza de los Inocentes. Gracias. 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 Hacuin dijo, mi tejado y mi casa han ardido, ya nada me oculta la luna que brilla. Jesús nos dijo que nos cuidáramos no solo de lo que a la boca entra, sino de lo que de la boca sale. Gracias. Con ello, quiso darnos a entender que, además, que enfermarnos a causa de la malnutrición o la intoxicación, también nos puede enfermar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y de hablar. Se dice que tal vez un día se descubra que tenía razón el pesimista, pero mientras tanto, vive mejor el optimista. Esta es una irrefutable verdad que, si tomáramos en cuenta, nos ayudaría a afianzarnos en una postura mental muy ventajosa. Ciertamente, necesitamos de una filosofía de vida que nos ayude a encontrarle el sentido positivo a todo lo que ocurre. Es fundamental poder comprender que el que los acontecimientos ocurran tal y como vienen, obedece a una necesidad, porque ellos entrañan una lección y constituyen una experiencia que es imprescindible vivirla para la evolución de la conciencia. Las experiencias y las dificultades son como los peldaños en la escalera por la que nos conducimos a la realización, aprendiendo a ver en ellos, no obstáculos sino desafíos, y en vez de problemas oportunidades, podemos mantener una posición de optimismo que nos ayude a sobreponernos y a superar las limitaciones. Nada es bueno, ni nada es malo en su esencia. Con algo de inteligencia y buena voluntad, podemos encontrarle a todo utilidad y sacarle algún provecho. Pero al mismo tiempo, todo lo que en algún sentido nos ofrece una ventaja, debe presentarnos también algún inconveniente. Por ejemplo, medir un metro cincuenta de estatura puede ser un gran inconveniente, si nuestra expectativa fuese la de ser un jugador de basquetbol. Pero seguramente que también hay actividades para las que esa estatura es una gran ventaja. ¿Para qué podrá servir una persona de esa estatura? A mí, por el momento, se me ocurre una. ¿Qué les parece la de ser jockey? Jinete. ¿No sería una gran ventaja? La realidad es una, pero la interpretamos según nuestros intereses, condicionamientos y programaciones. Llamamos negativas a las personas que suelen destacar lo que les falta, mientras decimos de alguien que es positivo, si más bien sabe apreciar lo que ya tiene. Este último es el que siempre es capaz de encontrar en toda circunstancia alguna oportunidad. Descubre cómo sacar ventaja, porque busca encontrar en cada circunstancia una cualidad especial y su posible aplicación. Para reconocer estas tendencias en los individuos, se suele realizar un ejercicio en el cual se presenta un vaso que contiene agua hasta la mitad. Y se le pregunta a la gente, ¿cómo lo describirían? Entonces unos dirían que es un vaso medio lleno, o a medio llenar, y otros dirán que es un vaso medio vacío. De manera que mientras unos notan lo que hay, otros destacan lo que falta. ¿Qué será lo que cuenta para usted? Rico no es el que posee mucho, sino el que menos requiere para ser feliz. Aquí cabe redefinir los conceptos de riqueza y pobreza. Quien vive en función de lo que le falta, por más dinero y riquezas que posea, vivirá siempre en la miseria. Si es de pocos recursos, andará quejándose porque le faltan ocho monedas. Si es adinerado, será porque le faltan ocho millones. Lo cierto es que siempre padecerá la vida, desde la carencia. Pocos son los verdaderamente pródigos y agradecidos de la vida. Los que saben reconocer que lo que poseen es lo que merecen. Sea esto lo que sea, es lo verdaderamente necesario. Pocos son quienes saben disfrutar lo que les es dado sabiendo ver la ventaja y descubriendo las oportunidades. Pocos los que suelen estar abiertos a los mensajes y lecciones presentes en las situaciones comunes. Que por muy cotidianas que sean, están siempre llenas de un significado trascendente. Quien sabe agradecer, se hace merecedor y vivirá en la abundancia ante sus ojos, se abrirán nuevos horizontes. Mientras que quien miserablemente anda quejándose y destacando lo negativo siempre, vivirán la progresa, llegando a tener cada día menos de lo que tuvo el día anterior. La positividad y el optimismo deben definir nuestra actitud ante la vida. Ellos constituyen factores fundamentales para poder aprender de la experiencia. De hecho, hoy en día son cualidades altamente apreciadas y que hacen muy cotizable a quien las posee, pues son las características más relevantes con las que se define la inteligencia emocional. Dijo Mumon, cientos de flores primaverales, la luna otoñal, una refrescante brisa estival, la nieve invernal, Libra tu mente de todo vano pensamiento y cuán agradable es para ti cualquier estación. Escuchamos En un Valle Pacífico, con Nahuang Kishong y Peter Keter. Escuchamos En un Valle Pacífico, con Nahuang Keter. Escuchamos En un Valle Pacífico, es una persona que va estudiar con esteviro מדuber. Es un Valle Pacífico, con Nahuang Keter. Escuchamos En un Valle Pacífico, con Nahuang Keter. Un Valle Pacífico, con Nahuang Keter. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Esta filosofía Considero Escuchamos Y 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 cada uno de ellos el ácido el dulce el picante el amargo el salado y el astringente deben estar presentes en nuestra dieta y bien balanceados alcanzando un equilibrio porque el ácido estimula al hígado la vesícula biliar pero el exceso lo perjudica lo mismo ocurre con el dulce que estimula al vaso páncreas el intestino delgado el picante que estimula al intestino grueso y a los pulmones el amargo que estimula al corazón y al intestino delgado y el salado que estimula al riñón y a la vejiga pero en exceso lo perjudican respecto a los frutos y vegetales es importante saber que cada vegetal y fruta nos ofrece una combinación única y especial de macro y micronutrientes fitoquímicos protectores fibras cada color morado azul rojo naranja amarillo verde presente en los vegetales y frutas son determinados por la presencia de un fitoquímico particular que posee propiedades antioxidantes y anticancerígenas capaces de proteger algún tejido o de brindarnos un beneficio de manera especial y singular por ejemplo el color rojo del tomate o del pimentón viene dado por una sustancia llamada licopeno cuyo beneficio más destacado es el de ser el único fitoquímico antioxidante protector del cáncer de próstata así que debemos aprender a comer de todo para adquirir una alimentación balanceada que proteja y nutre de manera integral a nuestro organismo por último le daré unas fuentes alternativas de proteína para poder sustituir la carne tenemos los granos leguminosos en general la soya el quinchoncho el chachafruto en especial los retoños de alfalfa el amaranto pira o bledo las algas en general la levadura de cerveza los champiñones el polen el germen de trigo todas las nueces almendras avellanas meredas y pistachos macadamia todas ellas son fuentes alternas dentro del reino vegetal la vieja medicina del futuro nos plantea el reto de mejorar la calidad de vida prolongar la juventud alcanzar salud integral y la sanación del planeta este fue un aporte de la fundación hoffman salud integral edición y montaje juan carlos george producción susana montesinos de real one locución efraín hoffman y susana montesinos con este micro damos final a nuestro programa de hoy espero haya sido para ustedes nutritivo y revelador agradezco su sintonía su presencia su compañía y su aprecio los invito nuevamente a sintonizarnos la semana próxima en un nuevo programa de consideraciones desconsideradas tengamos siempre presente que sabe es aquel que vive de acuerdo a los principios que le permiten ser y estar saludable satisfecho pleno dichoso será aquel que aprende a disfrutar a pesar de todo del don de su vida mientras realiza el propósito de su existencia los invito a conocer más de nuestra obra por triple doble de dr efraín hoffman puntocom a seguirme en instagram y twitter por arroba d r e hoffman y a visitar el canal de youtube y facebook doctor efraín hoffman los interesados estudiantes y profesionales de la salud informaciones holísticas visiten nuestra dirección triple doble b hoffman academy puntocom y quienes deseen atención médica online conmigo o en la concepción ingresen a triple doble b hoffman de dr efraín clínico puntocom de dr efraín hoffman gracias y 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 Gracias por compartir con nosotros estas consideraciones desconsideradas. Quedo de ustedes con todo el cariño. Que Dios Padre nos bendiga. Somos Positivo Extremo Radio.com La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. De la mano de nuestros siete objetivos. Holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.